¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros a esta hora de la jornada toda la actualidad que nos ha dejado este 23 de octubre. Vamos a empezar con esos titulares. Ayer ya les informábamos de la rueda de prensa que se había realizado entre varios municipios que se han visto afectados por la modificación presupuestaria del Cabildo de Gran Canaria. Hoy sigue siendo noticia esta reunión entre los municipios que se han visto perjudicados por esta modificación de casi 60 millones de euros, entre ellos Firca, San Bartolomé, de Tirascana, Mocam, Moya y Teror. Estas localidades se han quedado fuera de esa partida repartida entre los municipios que gobierna Nueva Canaria. Si partido socialista en la rueda de prensa se ha denunciado la ilegalidad de esta medida y además algunos municipios como San Mateo han asegurado que tomará medidas en el próximo pleno del Cabildo de Gran Canaria, llegando a reprobar incluso al propio presidente del Cabildo, Antonio Morales, unas partidas que la institución ha justificado por los fondos repartidos del FEDECAN, entre otros. Y la alcaldesa Onalia Bueno se ha manifestado en contra de este reparto y reitera que se trata de un dedazo partidista. Mocam forma parte de los planes de cooperación como el resto de los 21 municipios de la isla. Nosotros nos desmarcamos del Cabildo de Gran Canaria porque decíamos que era pernicioso para Mocam formar parte del programa de los fondos de reparto del FEDECAN y nos fuimos al gobierno de Canarias. Pero también decir, aprovechando que todos están presentes, que Mocam no forma parte del reparto de los 12 millones de euros del plan de cooperación de las mancomunidades. Por ejemplo, Mocam no forma parte porque Mocam no pertenece a ninguna mancomunidad. Mocam también se le retiró el convenio de infraestructuras turísticas en compensación al no pertenecer al Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur en compensación con San Bartolomé de Tirajana. También nos lo quitó el señor Morales y en el 2018 ha firmado un convenio donde tenemos que cofinanciar el 50% mientras los 30 millones de euros que le va a dar a los diferentes ayuntamientos de su color político, el 100% lo financia el Cabildo de Gran Canaria y nosotros tenemos que cofinanciar a un 50% el plan de infraestructura que nos debe la anualidad del 2016 y 2017. Y también seguro que ustedes le están sufriendo ese corte en la Gran Canaria 1 que nos sigue dejando largos titulares a lo largo de toda la jornada. Ahora la segunda intervención de esta fase en 6 kilómetros desde Pasito Blanco hasta Arguineguín sigue produciendo numerosas retenciones y atascos de larga duración para los vecinos del propio municipio. 6 kilómetros en los que el Cabildo de Gran Canaria se encuentra actuando en horario diurno para arreglar el mal estado en el que se encontraba la autopista. Pero estos trabajos están perjudicando y gravemente al gran número de personas que se desplazan diariamente tanto al sur como a la capital Gran Canaria. Sobre todo en horario laboral. Desde la Corporación Municipal no se explican por qué esta actuación no se realiza por la noche. Aunque da todavía una semana más de trabajos y ya saben la alternativa es por la antigua carretera, la comarcal Gran Canaria 500. Y ya saben ahí se están produciendo numerosos atascos así que salgan con la suficiente antelación. Vamos ya con más titulares. El aparcamiento de Arguineguín va a sufrir diferentes modificaciones en el proyecto al encontrarse algunas irregularidades para la seguridad. Así desde la Corporación Municipal han informado que se va a realizar algunos cambios en la redacción de este proyecto para reforzar la seguridad de los edificios colindantes. Esta actuación que será aprobada en el próximo pleno que se va a celebrar el próximo 25 de octubre contempla la sustitución de los muros de contención para la ejecución de micropilotes por RA para poder garantizar la firmeza. Un estudio geotécnico complementario al existente en el proyecto realizado por la entidad adjudicataria de la obra y que ha arrojado como resultado la inestabilidad del suelo colindante. Por ello es necesaria la instalación de este sistema según informa la propia Corporación Municipal que además deberá de aportar 1.200.000 euros más para poder llevar a cabo esta subsanación que no va a retrasar el proyecto según ha informado la propia alcaldesa Onalia Bueno. Una modificación que se va a ver en relación al proyecto porque una vez iniciadas las obras se han detectado una serie de deficiencias que no contemplaba el proyecto a lo cual también hemos hecho mención a que vamos a exigir responsabilidades al proyectista como por ejemplo el desvío de dos tubos donde las aguas pluviales canalizan todas las aguas pluviales de la loma de Pino Seco y está en medio de la parcela y hay que desviarlo. O líneas de media tensión y baja tensión que no estaban contempladas en el proyecto. O lo principal de todo esto que nos lleva a esta modificación es el sistema de seguridad de las viviendas y edificios públicos que en el actual proyecto no nos da seguridad 100% de que se garantizar la seguridad de esas viviendas y de esos inmuebles y por tanto tenemos que asegurar de todas todas con ese modificado la seguridad de esas viviendas garantizando la integridad física de las personas, de sus inmuebles y de los edificios públicos. Y esta misma mañana la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias se ha reunido con la Confederación de Empresarios de las Islas a la cual han asistido además los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana en representación de nuestro municipio la alcaldesa Onalia Bueno ha sido la encargada de llevar a los puntos en común y también mantener posturas de acuerdo entre los principales actores del sector empresarial y también el constructor en las islas. Además en esta reunión se ha anunciado que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias volverá a repetir en INFECAR el próximo año 2019. Somos un canal conductor de comunicación directa con el gobierno de Canarias y cualquier otra administración. Hemos tenido la oportunidad de sentarnos y presentarnos con el presidente Clavijo, también con la ministra de Turismo que nos afecta de lleno esa área y ahora bueno con la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de aquí de la provincia, también con la parte de la construcción representada también aquí en esta reunión y bueno nos estamos intercambiando lo que es información y opiniones sobre cómo mejorar las prioridades que tenemos que tener entre los empresarios y las propias administraciones públicas bajo el marco de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Y en rueda de prensa al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurario Pérez, también se le ha preguntado acerca del nuevo modelo del alquiler vacacional que podría regular esta práctica de alquileres y que todavía aún se mantiene en una incógnita, cuál será finalmente la postura de las autoridades. Lo que no hemos tenido es la contra por parte del gobierno de Canarias en el sentido de expresar si le ha parecido bien alguna de nuestras opiniones o simplemente las rechazan en ese sentido, pues sí que hemos hecho un trabajo como municipio turístico y pretendemos por lo menos influir en ese decreto que el gobierno de Canarias pretende sacar antes del final de año y lo que nos preocupa es eso, lo que usted manifestaba, ese silencio y esa no puesta en común con los distintos operadores que en este momento pues tenemos que ver con el turismo de nuestra tierra. Y las historias más terroríficas y los cuentos para no dormir van a llegar esta misma semana a todas las bibliotecas del municipio debido al día de la biblioteca que se va a celebrar a lo largo de esta misma semana y su principal protagonista este año será el terror, una escalofriante semana que hará que nos quedemos petrificados con los relatos más espeluznantes que se podrán escuchar y leer en las bibliotecas municipales de Mogán hasta el próximo 2 de noviembre. Los más pequeños y también valientes se enfrentarán a relatos fantasmagóricos y cuentos para no dormir, además de poder disfrutar de los consejos y narraciones del escritor Leandro Pinto y de la proyección también de la película Hotel Transilvania 3. Ya saben, esta semana, cuidado con los sueños. Y podría ser la última vez que se cambie el reloj este mismo fin de semana, cambio de hora, otra vez tendremos que retrasar los relojes, ya saben, este próximo fin de semana, el domingo, será el día que cambiemos de hora. A partir del próximo domingo los españoles sumarán una hora de sueño, los relojes retrocederán una hora para poder pasar al horario de invierno, así la madrugada del 28 de octubre a las 3 serán las 2. Cambio sí o cambio no. Este ha sido el gran debate desde que la Comisión Europea propuso el pasado mes de agosto eliminar los actuales cambios de hora en toda la Unión Europea, pensados para adaptar las horas de luz al invierno y al verano y conseguir así un ahorro energético. Las islas además tendrán en dos meses su comisión sobre el cambio de hora. El gobierno de Canarias trabaja para que en dos meses aproximadamente ya esté en marcha un grupo de trabajo que analice qué horario le conviene más al archipiélago, si el de verano o el de invierno. Y tiempo ya para consultar la previsión meteorológica para mañana, que por lo que parece esta semana todavía siguen avecinándose varias lluvias. En general intervalos de nubes bajas tendiendo nubos en la segunda mitad del día, principalmente en las islas orientales, intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad de alguna precipitación, en general débil, principalmente en el norte de las islas de mayor relieve. Probable calima en las islas orientales, sin descartar también en occidentales al final del día. Y en Gran Canaria, intervalos de nubes medias y altas, predominando los cielos nubosos a partir de la tarde, sin descartar lluvias débiles o chubascos, principalmente en zonas del interior y a últimas horas baja probabilidad de alguna tormenta aislada. Al final, probable calima y temperaturas en ligero ascenso. Y para este miércoles 24 de octubre, en Mogán, la temperatura mínima será de 19 grados, máximas de 28. Los cielos estarán nubosos a lo largo de toda la jornada. Y atención, porque a últimas horas del día habrán chubascos débiles. Y tiempo ya para el deporte, porque las chicas del Femarguín continúan invictas este fin de semana. Jugaban también en esta segunda división en la que todavía no han perdido un solo partido. 9 a 0 quedaron las chicas del Femarguín el pasado encuentro contra el Club Deportivo Cardones, en la que es una nueva victoria para este club que continúa invicto en esta octava jornada de liga. Un equipo que trabaja firmemente bajo las directrices de Ramón Medina y que sigue primero en la clasificación con 21 puntos y una estadística de un gol cada 7 minutos. El siguiente partido será este próximo fin de semana contra el Ñoñe el domingo, que se encuentra décimo tercero en la tabla de clasificación. Buenas estadísticas para las chicas del Femarguín, que siguen esperando esa ansiada clasificación para poder colarse en la primera división. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, ya saben, con toda la actualidad, tanto de Mogán como del archipiélago. Hasta entonces, que pasen buena noche y disfruten de la programación. Música 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 Gracias por ver el video.